Música Para terminar, pensamos en invitar a una persona de proyección internacional, pero que nos hable de temas, antes hemos tenido una mesa redonda sobre un tema clarísimamente ligado a lo que estudiamos durante todo el año, de temas de una gran proyección internacional, pero que no sean propios de las asignaturas que hemos estado trabajando durante todo el año. Y por eso pensamos y agradecemos mucho que Pedro Alonso, que dirige el Instituto de Salud Global, que está empeñado en una tarea de proyección internacional tan importante como es luchar contra la malaria, etc., pues le invitamos a que viniera y que nos diera una lección de cierre sobre un tema que, vaya, voluntariamente hemos querido que no sea exactamente de los que tratamos aquí durante todo el año. Bueno, muchas gracias y les presento a don Pedro Alonso, que dirige el Instituto de Salud Global. Aplausos. Lo primero, muchas gracias al señor Serra, al profesor Serra, por esta invitación. Debo confesar que cuando lo hizo hace más de un mes no me imaginaba que el reto era mantener a una audiencia interesada a las nueve de la noche, víspera de un puente. Uno en la vida se enfrenta a muchos retos, pero este no es de los menores. Les hablo como médico y como científico. No sabemos ya hablar, sino tenemos un PowerPoint detrás nuestro. Me he dado cuenta al llegar a la sala el reto de que los del fondo puedan ver lo que está escrito y, por lo tanto, no abusaré de ellos. Les hablo desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, Instituto que lleva el nombre de Barcelona con mucho orgullo y que es fruto de un partenariado entre instituciones públicas y privadas y del que luego hablaré brevemente. También de la Universidad de Barcelona, soy profesor de la Universidad de Barcelona y médico del Hospital Clínico. Hablaré unos minutos sobre los retos de la salud global y empezar simplemente estableciendo la premisa de que los últimos 100 años han sido testigos de la mayor revolución quizás de la humanidad podríamos discutir si el desarrollo de la rueda o el control del fuego tienen mayor trascendencia de lo que hemos visto durante los últimos 100 años. A estas alturas de la charla la gente piensa que ahora se le ha ido la mano, ha exagerado masivamente. Si tuviera unos gráficos estupendos que pudieran verles demostraría, pero solamente decir que hace 150 años las poblaciones humanas sobre el planeta no se diferenciaban mucho unas de otras en términos de salud. Y la salud la podemos medir de distintas maneras, pero utilizando un parámetro razonablemente aceptado por todos, la esperanza de vida. Hace 150 años la esperanza de vida en las comunidades humanas no variaba mucho independientemente del lugar donde uno naciera o de la riqueza que tuviera. Y eso había sido así en los 3.000, 5.000, 10.000 años anteriores. Y todo empezó a cambiar hace apenas 100 años, 150 años. Y lo que ha supuesto es una transformación, como nunca antes había ocurrido, en el que de promedio los humanos hemos ganado más de 25 años de esperanza de vida, en el que han aumentado las diferencias entre las poblaciones humanas y en el que el ritmo no hace más que acelerarse. Por decir algunas cifras, la mortalidad en menores de 5 años, el gran indicador, ha disminuido y ha disminuido de forma acelerada y continúa haciéndolo. La esperanza de vida ha aumentado en promedio en 25 años. Por primera vez se ha erradicado una enfermedad, la viruela, uno de los grandes enemigos de los humanos que causaba enfermedad y muerte. Estamos a punto de vivir otro momento histórico, que es la erradicación de la polio, quizás este mismo año. Deberíamos ser capaces de lograrlo del sarampión antes del final de esta década. Y todo en un mundo en el que la riqueza no ha hecho más que aumentar, las tecnologías de la comunicación acercarnos y, por lo tanto, hablar realmente de una extraordinaria revolución en la historia de la humanidad. Dicho este mensaje extraordinariamente positivo y del cual somos herederos y que vamos a continuar viviendo en los próximos años, se han quedado amplios sectores de la población mundial atrás. Más de mil millones de personas que todavía sobreviven con menos de dos dólares al día, en el que la esperanza de vida es 20 o 25 años inferior a lo que es en nuestra parte más desarrollada del mundo y en el que las enfermedades infecciosas siguen siendo las grandes causantes de la muerte. La equidad se convierte, por lo tanto, hoy en día en un elemento central de nuestras políticas en salud global en este siglo XXI. Especialmente si aceptamos la premisa de que todas las vidas deberían de tener igual valor, independientemente de quién eras, quién eres, de dónde vengas, dónde hayas nacido y dónde vivas. Bueno, pues esto claramente no es así en este siglo XXI. Y si la brecha de desigualdad ha aumentado, a pesar de estar en esta extraordinaria revolución mundial, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos, como decía Peter Drucker, podemos tomar acción o podemos descansar en nuestro sillón y esperar a que ocurra un milagro. El único problema de los milagros es que son poco predecibles. ¿Por qué hay mil, mil doscientos millones de personas atrapados en esto que denominamos el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza? Una relación descrita hace mucho tiempo, lo decía Winslow hace muchos años, los hombres y las mujeres están enfermos porque son pobres, se hacen más pobres porque han enfermado y enferman más porque se han hecho más pobres. Entonces, sigue habiendo sectores amplios de nuestra población mundial atrapados en ese círculo vicioso de enfermedad y pobreza. Círculo vicioso que ha dado también el nombre a un grupo de enfermedades, lo que llamamos las enfermedades relacionadas con la pobreza, varias de ellas, pero tres paradigmáticas, la malaria, la tuberculosis y el sida. Estas tres enfermedades cada año matan cerca de seis millones de personas en el mundo y, a pesar de su enorme distribución geográfica, más del 95% de esos casos y de las muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Enfermedades que representan ese círculo o el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza, que son consecuencia de la pobreza y causa de la pobreza. ¿Qué tenemos en la agenda internacional de lucha contra estas enfermedades? Pues dos grandes elementos. Uno, el reconocimiento de que con la mejor utilización o la utilización ampliada de las herramientas, los fármacos, las vacunas con las que contamos, podríamos mejorar la situación mucho. Pero segundo, y en paralelo, el reconocimiento de que necesitamos nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos recursos para poder completar el trabajo que tenemos por delante. Por lo tanto, con lo que tenemos podemos hacer más, pero aún así necesitamos nuevas herramientas. Y cuando hablamos de nuevas herramientas, nos referimos al papel de la investigación y de la generación del conocimiento. Para esto, y me temo que desde atrás no lo verán, una viñeta de hace casi 100 años sigue siendo la mejor representación del marco conceptual en el que nos movemos. El señor de la izquierda es Ronald Ross. Le dieron el premio Nobel en 1902 por haber sido el primero en describir que la malaria era transmitida por los mosquitos. Este enorme pedrusco es lo que representaba la malaria, pero que hoy en día representan estas enfermedades a las que nos referimos como relacionadas con la pobreza. Y cómo en presencia de esta losa, de este peso, aquí hay unos zapatos que asoman, no puede desarrollarse ni económica ni socialmente amplias zonas de la población mundial. enfermedades que suponen una losa ante la cual difícilmente se puede uno desarrollar. Pues bien, la ciencia, el conocimiento, el talento que representa en este caso Ross con una palanca, que es una institución, y siempre conviene recordarlo, y hoy también una pequeña piedra, unos recursos económicos pueden permitir hacer de palanca, mejorar o aliviar la situación del peso de las enfermedades y, por lo tanto, facilitar el desarrollo económico y social. Esto es de 1920 y esto sigue siendo hoy en día uno de los retos que tenemos por delante. Y Barcelona está respondiendo también a este reto. Si reconocemos que la investigación es una herramienta estratégica para desarrollar nuevas herramientas y, por lo tanto, completar el trabajo de la agenda inacabada de la salud y hacemos un breve análisis que ya se hizo hace años y, por desgracia, la situación no ha cambiado sustancialmente, reconocemos que el 90% de la carga mundial de enfermedad se concentra en los países en vías de desarrollo. Si en el lado de la derecha analizamos el gasto mundial de investigación y desarrollo en biomedicina, confirmamos que apenas el 10% de la financiación mundial de investigación y desarrollo en biomedicina va dirigido hacia las enfermedades que causan el 90% de la carga de enfermedad mundial y, específicamente, la que afecta a los países más pobres. Esto es lo que los economistas denominan una falla de mercado. No porque haya necesariamente una perversión intrínseca de las sociedades ricas o de la industria farmacéutica de no invertir en esas enfermedades, sino simplemente no hay mercado para ellas, a pesar de que suponen una enorme carga a nivel mundial. Y, por lo tanto, esto se convierte en una brecha estratégica que impide avanzar en la búsqueda de soluciones a las enfermedades que afectan especialmente a los países más pobres. Por lo tanto, nos enfrentamos al reto de desarrollar nuevas herramientas, de afrontar nuevos retos, como este señor, que no lo verán allí, que tiene un reto no menor de cortar un tronco con esa pequeña sierra que tiene en la mano. Déjenme que les diga, en los últimos cinco o seis minutos, dos de las aproximaciones que creemos tienen un valor particularmente importante. Uno, desde el punto de vista de las herramientas como nuevas vacunas, y dos, de las herramientas, hablando de las instituciones necesarias para llevar adelante el trabajo. Las vacunas son una de las grandes herramientas de la salud global. Algunos breves ejemplos de la reactivación de ese esfuerzo. Bill y Melinda Gates hace unos años en Davos se comprometieron a invertir 10.000 millones de dólares durante esta década en el desarrollo y aplicación de nuevas vacunas. Y lo hicieron porque la comunidad reconoce el valor extraordinario de las vacunas, especialmente abordando problemas donde la falta de equidad es particularmente alarmante. Naciones Unidas, antes lo hablábamos, se ha sumado a este esfuerzo. En 2012, yo contribuí a presidir el comité que desarrolló el plan global de acción para las vacunas, aprobado por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. En 2011 también se refinanció la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, uno de los nuevos organismos que han surgido por parte de la comunidad internacional para abordar y financiar las vacunas que, de otra forma, los países no pueden financiar. Y, por lo tanto, estamos en una nueva era dorada de las vacunas. Las vacunas tienen una historia muy larga. La primera vacuna, la de la viruela, el primer prototipo de vacuna de la viruela, es de 1796. Y el alcalde, que es médico, quizás no sepa, y yo solo lo averigüé hace muy poco, que en medicina, perdónenme, entre paréntesis, se habla de la necesidad de traslación, como la investigación desde el conocimiento básico hasta su aplicación, tenemos que acortar los tiempos, porque, por lo general, son muy largos. La primera vacuna de viruela, de 1796, se empezó a aplicar en Barcelona, ¿adivinen en qué año? En el año 1800, en apenas cuatro años, desde que Jenner, en Inglaterra, estableció el principio de la utilización de un virus, de una viruela de vacas, y que parecía proteger, se estaba vacunando ya en Barcelona, como en otras ciudades europeas. Y en 1803, por lo tanto, siete años después, se inició uno de los grandes hechos de la salud pública mundial, la expedición de Balmis y Salvain, Salvain de Barcelona, que dieron la vuelta al mundo haciendo llegar la vacuna de la viruela a toda América Central, América Latina, Filipinas y China. Por lo tanto, traslación rápida. Pues bien, desde este primer prototipo, en 1796, hasta el segundo, de la rabia, pasaron casi 100 años. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, un esfuerzo de innovación y desarrollo extraordinario. Todo esto son nuevas vacunas que se han ido desarrollando y el ritmo está acelerándose. Esto es la producción de nuevas vacunas a lo largo de los últimos 150 años, casi 200 años, y lo que tenemos ahora, en los últimos, de 1800 a 1999, tres vacunas nuevas, algunas extraordinariamente importantes, como vacunas frente a la hepatitis B, al hemófilos influenza, causante de neumonías, una de las grandes causas de muerte en niños en el mundo, vacunas frente al neumococo, el otro gran causante de neumonías y meningitis en el mundo. Y entre los primeros 20 años de este siglo, aproximadamente 12 nuevas vacunas, abordando enfermedades tan importantes como el rotavirus, principal causa de diarreas, virus de papiloma humano, el responsable del cáncer de cuello de útero en mujeres, principal cáncer en mujeres africanas, meningitis, cólera, malaria, 2014, de hecho, sí, se han acabado ya los estudios de fase 3, se está sometiendo el dosier para registro por la Agencia Europea del Medicamento este mes de junio. En primer trimestre de 2015, la Organización Mundial de la Salud emitirá una recomendación sobre el uso de una primera generación de vacunas de malaria y otros candidatos. Por lo tanto, herramientas y revolución en la utilización de nuevas herramientas como bienes de salud pública global para reducir la brecha, la inequidad en el estado de salud de las poblaciones humanas. La segunda cosa, la necesidad de instituciones. Veíamos antes la palanca de Ross, el instituto, que era el nombre de un ego no menor y lo llamó el Ross Institute, que de hecho sigue existiendo como parte de la Escuela de Medicina Tropical en Londres. Y este es un valor a veces no suficientemente reconocido y es un área en el que también desde Barcelona estamos haciendo y hemos hecho un gran esfuerzo. Déjenme que les hable dos minutos sobre el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, uno de los centros pioneros de investigación en enfermedades que afectan especialmente a estos países, situado en el corazón del problema, en una zona rural de uno de los, hasta ahora, diez países más pobres del mundo, en Mozambique, con el objetivo explícito de luchar contra la enfermedad como manera de promover el desarrollo. Mozambique, uno de países en la costa sur-este de África con una historia muy complicada de los últimos 45, 50 años, desde una guerra colonial, un proceso de independencia, una guerra civil atrapado en la dinámica este-oeste que consigue hacer la transformación a principios de los 90, un sistema de multipartidismo, de elecciones libres y de una notable pobreza. Actualmente, unos 24 millones de habitantes, algo más de mil médicos, por lo tanto, en el Hospital Clínico de Barcelona somos más médicos que en todo Mozambique para una población, en este caso, de 24 millones de habitantes. Pues bien, como decía Pascual Mucumbi, es un antiguo ministro de Sanidad, luego de Exteriores, luego primer ministro, precisamente porque somos pobres, es por lo que necesitamos investigar y es ahí donde, en esta zona sur, establecimos un pequeño centro de investigación con una visión traslacional desde las ciencias básicas, de la genética, de la biología molecular, de los mecanismos moleculares que expliquen la fisiopatología de las enfermedades hasta la aplicación de nuevas herramientas y su implementación. En un contexto pobre, rural, pero desarrollando infraestructura. Parte de una colaboración entre los gobiernos de España y Mozambique, en el que el socio tecnológico es Barcelona, a través de su universidad, del Hospital Clínico y también del Instituto de Salud Global de Barcelona, la Universidad de Mozambique, la Eduardo Montlane, y representantes de la sociedad civil como la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad. Abiertos al Mundo, colaboramos desde Mozambique con instituciones tanto académicas como financiadoras de todas partes, básicamente, y con un desarrollo de infraestructura. Esto era el centro en el año 96, un cuarto pequeño en un hospital rural de un distrito pobre del sur de Mozambique. Hemos ido construyendo infraestructura, contamos con los laboratorios de avanzada tecnología allá donde está el problema y, por tanto, nos permite desarrollar una investigación de primera línea sobre el terreno allá donde está el problema. También formando investigadores y Barcelona, y en concreto la Universidad de Barcelona, es el principal socio académico del país. Tres cuartas partes de los doctores, doctor, doctor, son doctorados por la Universidad de Barcelona como parte del proceso de fortalecimiento institucional de los recursos humanos necesarios para que lleven adelante el proceso y mejorando la propia asistencia médica a la población y a las comunidades donde trabajamos. Esto es la necesidad de construir instituciones sólidas de los países para poder abordar sus propios problemas, pero también construyéndola desde los países y las sociedades más ricas que puedan apoyar y acompañar en ese proceso. En este sentido, dos palabras del Instituto de Salud Global que pronto buscará una colaboración con el eBay porque creo que hay mucho de lo cual nos podríamos también alimentar. Un esfuerzo de la obra social de la Caixa el Hospital Clínico la Universidad de Barcelona la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y en la que ya también esperamos contar muy pronto con el Ayuntamiento de Barcelona y quizás otros socios que se unirán al patronato. Lo que aquí tratamos de desarrollar es el círculo virtuoso que se contraponga al círculo vicioso el círculo virtuoso en la que la generación del conocimiento como producto de la investigación la gestionemos y por eso hemos creado el primer laboratorio de ideas del sur de Europa y uno de los pocos en Europa dedicado específicamente a la salud global la gestión del conocimiento para su transmisión por lo tanto una nueva oferta educativa con un máster en salud global también altísimamente internacionalizado ya ocurriendo en Barcelona y con la ambición siempre del conocimiento creado, gestionado y transmitido que se ha aplicado y por lo tanto buscando impacto allá donde estamos y donde podemos trasladar el fruto de la investigación porque también el impacto la traslación al terreno genera preguntas que alimentan la propia investigación estamos en el proceso de integración de dos institutos dos institutos de tamaño mediano pero altamente competitivos internacionalmente el CRECIP el Centro de Recerca en Salud Internacional de Barcelona y el CREAL el Centro de Recerca en Epidemiología Ambiental de Barcelona para fortalecer el componente de investigación de islobal presentes ahora mismo con proyectos activos en más de treinta países del mundo y una un staff de nuevo altamente internacional internacionalizado más de el cincuenta por ciento de nuestro personal es de fuera de Cataluña con esto y agradeciéndole su atención a estas tardías horas de un viernes tarde les agradezco simplemente enfatizando la revolución extraordinaria que estamos viviendo la aceleración que está sufriendo los retos de las agendas inacabadas y el papel de la ciencia y la tecnología y de las instituciones y de los partenariados como herramientas para abordar los problemas que aún enfrentamos muchas gracias gracias al doctor Alonso por esta lección de que la ciencia también puede ser un instrumento potentísimo de solidaridad humana y ahora si están de acuerdo creo que tenemos un drink aquí fuera en el patio de los naranjos gracias a todos gracias